Música Ok amigos estamos con Marco Iván de Jagger Chavos buenas tardes, bienvenidos Al fin de temporada Ya se termina la temporada También se va a terminar el año Y pues bueno Nos espera un gran partido Va a estar bravo, va a estar bueno Ambos equipos quieren llevarse algo De este torneo Ir a festejar ya con algo en las vitrinas ¿Cómo se sienten para este partido? Pues de acuerdo Dicen que las finales Fueron hechas para ganarse Competencias de alto nivel Pues es bonito Estar Teniendo esa competencia Y como tú dices yo creo que Cerrar bien el año es importante Y pues más con un trofeito Para llevárselo a casa Sí pues de igual manera Creo que fue un torneo Donde tuvimos altibajos Diferentes circunstancias Y pues al final de cuentas No pudimos dar la sorpresa del todo Nos llevamos entre los pies Al primer lugar Pero pues ya más allá No se pudo desafortunadamente Pero pues como dice mi compañero Hay que llevarse algo No hay que irse con las manos vacías Y pues quizá la recompensa A cada fin de semana Estar aquí Y venir a jugar Y a divertirnos con los amigos Más que otra cosa ¿Qué sentimientos les trae El terminar así la temporada? Digo Hicieron cosas Cosas grandes en la liguilla Se vieron cosas muy buenas De ustedes Pero ¿Qué sentimiento hay De recordar el primer partido Cuando empezaba aquí la jornada 1 Y ahorita pues están jugando Están jugando un partido Importante aquí Para finalizar la temporada Y el año Pues yo creo que Lo mismo La amistad Que el que te inviten Los amigos a jugar Más que otra cosa Empezó así Como esparcimiento Como estar un rato Entre amigos A divertirnos Y pues Afortunadamente Somos bastante competitivos No nos gusta perder Y pues por eso Es que cada fin de semana Pues le echábamos ganas E intentábamos dar Lo mejor a nosotros Sí, yo creo que Eso es lo bonito del fútbol Que te deja ver A tus amigos Ni siquiera un rato Disfrutar de dos tiempos Con lo que llamamos La redonda Y eso es lo que te queda De Como dices Desde la jornada 1 Hasta aquí Que pues Se mantuvo la unión Y el buen compañerismo Dentro del equipo Ok Chavos Y bueno Por último Este Algunas palabras Ya se acercan Las fiestas Navideñas Y de fin de año Algunas palabras Para sus compañeros de equipo Para su familia Para sus fans Este Para la liga Pues nada De la misma forma Espero que todos Se la pasen muy bien Que estén acompañados De sus seres queridos Que pues todos Todos los deseos Que pidan en estas fechas Que se esfuercen Por conseguirlos Y pues nada Aquí con mis amigos Pues disfrutar El fin de temporada Para después vernos Y jugar de nuevo Todos juntos Ok Felicidades También de parte De parte de la liga De parte de Fuerte Razo y Colocado Este Los admiramos El talento que traen Y la temporada que hicieron Muchas gracias Y bueno Les deseo mucho éxito Y pues vámonos Vámonos a disfrutar De un lindo partido de fútbol Esperemos que Que puedan Puedan llevarse algo De este De esta temporada Y pues les deseo mucho éxito Y una vez más Un abrazo Gracias Muchas gracias Hasta luego Ok Ya me ves Estamos con Adán Y con Luis Del equipo Ánimas Chavos bienvenidos Al final de temporada De Centerfoot Este ¿Cómo se sienten Para este partido? Digo no Se termina la temporada Lo terminan Con un partido importante Este ¿Cómo se sienten? ¿Qué platican Entre ustedes ahí? Ahí para Para iniciar el partido Bueno Sabemos que va a ser Un partido difícil Nos fuimos preparando Todo el torneo Hubo algunos problemas internos Pero los supimos manejar Y Se nos dio el resultado Para llegar acá Para el tercer lugar Pues sí Es que la verdad Se desarmó el equipo Y ya después Se fue armando Poco a poco Y este Y pues bueno Parchado así Pues pudimos competir Pues con los Pues ahorita Con los que están En la final Yo creo que Pues fue un gran esfuerzo De todos Pero pues Así son las cosas Pero qué bueno Que terminan el año Con un partido importante Digo Este Pues también Echarle ganas Porque es importante Llevarse algo también A casa El bronce está bien Este Pero bueno Para ser nuestro primer torneo Yo creo que un tercer lugar En la temporada navideña De trabajo Pero también juega Y pues Desearle a todos A una feliz Adiós Gracias Gracias Ya Ya Dale Ok Bueno a darle Que tengan un excelente Trabajar Pues nos estamos viendo Vale gracias Ahí estamos Éxito Trabajar El argentino De este equipo Ya casi se resbala El número 19 Ya la toquen cortito Ya la piden Por la esquina Viene Javi Viene Javi Centro El portero Sale Sale Y espanta Espanta Los demonios del área Viene otra vez La salida Del equipo De Jager Vienen por el centro Del campo Balón filtrado Lo tiene El portero Salió Quién sabe Qué intentó hacer Ni tiro Ni pase Están tocando No encuentran salida Quién se acerca Quién la pide Cambio de juego Muy bueno Viene otra vez Recorta Hacia adentro Pero le puntean En el balón Viene con el saque de manos Va a salir el portero Salimos Remate de cabeza El portero Se había ido de vacaciones Viene otra vez El número 19 Ya la abrió Le va a pegar de lejos Pasa por arriba Ese balón Viene otra vez Con el saque hacia atrás Cambio de frente Levanta la mirada Ya tiene a Javi Ahí por el lado De la derecha Quiere meter el centro Ya le cayeron Le regresan el balón Otra vez para Javi Y viene Javi Y no puede rematar Ahí está Erickson Saca ese balón Peligroso Viene otra vez Con el pase al centro Viene Javi Abre para izquierda Ya la tiene ¿Qué va a hacer? Toca ahí Para el hombre del Real Madrid La tiene Javi otra vez Le caen con todo Ya le llegaron dos Viene con el disparo Al poste Viene Erickson Ya despeja para Alex Viene Alex Lo acompaña Erickson Quería para Erickson Pero el balón Es interceptado Viene con el saque Hacia atrás Adrián ya la pasa Ahí está Erickson Presionando Ya la tiene Alex Pero va solo Contra el mundo Disparo Peligrosamente Se acercaba Cambio de juego Ahí está Adrián Busca para el otro lado Muy atrás Muy atrás Ese balón Viene Animas Otra vez Mira hacia quien Ya está Alex Hace el recorte Viene Alex Viene Alex Viene Alex Ahí está Max Viene Max ¿Qué va a hacer? Otra vez para Alex Remote Rosando Rosando El poste Viene con el saque Ya la tiene Erickson Viene Erickson No tiene No tiene con quien tocar La quiere meter a la área Balón equivocado Sale Jaggers Otra vez La empiezan a tocar Salen por la banda Para Javi Viene Javi Otra vez Para el centro ¿Qué va a hacer? Le va a pegar Abre para Caseline ¡Niguel Aso! ¡Gol! ¡Llega! Llega el primero Por conducto De Caseline Número 11 Playera de Brasil Uno por cero Lo está ganando Jaggers Viene con el saque Hacia atrás Empiezan a tocar Viene avanzando Jaggers Ahí está con Javi Por la banda Manda el centro Ahí el portero Se le andaba yendo Sacan rápido Ya la tiene ahí Le va a pegar Tiene tiempo Balón filtrado ¡Gol! 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 Oportunidad ¡Qué bonito pase filtrado! Dos por cero El marcador Viene con el disparo Pasa cerca Cerca del ángulo Va a venir con la salida Ya le taparon ¡Viene disparo! ¡En el poste! ¡Gol! Se acerca también Ánimas Dos por cero El marcador Ahí bien la toca La pedían ¡Viene el portero! Tiene que salir ¡Se acaba! Se acaba la primera mitad ¡Dos por cero! Da inicio El segundo tiempo Ya la tienen las ánimas Quiere avanzar Álex Hace el recorte Dice el árbitro Que le hicieron falta ¡Uno a la derecha! ¡Uno a la derecha! Erickson ya pidió Barrera ¿Quién le va a pegar? Dos preparados Viene con el disparo ¡El arquero! Ese balón Buscaba el poste Derecho del portero Viene La mete al área Quien remata El balón Se mantiene Ya la despejan Viene Javi Hace la finta Ya se la quitaron Ahí está Max No es Álex Es Álex Perdón Otra falta Están acumulando faltas Y cuando Cuando es la sexta Hay penal Dos por cero El marcador Ya ha estado cerca De anotar El equipo de ánimas Viene con el disparo ¡Eraso! ¡Gol! ¡Autogol! La mete en su propia En su propia meta ¡Allá Alex! ¡Allá Alex! Dos por uno El marcador Viene otra vez Otra vez Desde abajo Jägger Ya la mueve Con su central Están presionando Y se van a ir Al ataque El equipo de ánimas Tienen ya un gol Ahí está el defensa La sacude De cabeza Empieza a tocar Otra vez A conjuntarse El equipo de Jägger Viene Eriksson No la quiere recuperar Falta Otra vez Cuidado Con la acumulación De faltas Va a venir Eriksson Ya pidió barrera Ahora sí Le va a pegar Él Se prepara Para pegarle Ya le pegó Golazo Golazo Gol Llega el empate Se la pone Como con la mano Llega el hombre Del Milan Remata de cabeza Dos a dos El marcador Ahora Jägger Tiene la necesidad De ir Para arriba Viene otra vez Ánimas Viene otra vez Ya le anticiparon Viene Jägger Con la salida Que buen balón Para Javi La logra tocar Logra mantenerle Este hombre Del Real Madrid Ya se las quitaron Tiene que ir para atrás Cambio para su central Ya la controla Ya la toca Por el centro Cambio de frente Para el número 19 La arrastra Caselini la tiene Que bonito balón Disparo A las manos Del arquero Que en dos tiempos La tiene Viene con el saque Largo Largo No puede rematar Ya despejando Quieren con el Contragolpe Ahí le cae Saque de banda Para Jägger Ahí para Javi La quiere devolver Ese balón Se va a ir Y es para Ánimas Ya la perdieron Viene 19 A velocidad Abre para Adrián Viene con el disparo Cerca 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 Lo buscó bien Viene con el saque Ahí Javi la puntea Viene Erickson Quien cometa las faltas Viene Viene Álex Viene Álex Viene Álex Falta Falta Dice el árbitro Cuantas van Son Son seis faltas Penal Oportunidad Para ganar El encuentro Va a venir El hombre Del segundo gol El hombre Que empató Este partido Está mordiendo Va a venir Con el disparo Gol Gol Le dan la vuelta A la tortilla Tres a dos El marcador Ya lo gana Ya lo gana Ánimas Viene otra vez El equipo de Jagger Viene con la pared Se mete entre dos Falta Falta Cuantas faltas También lleva Ánimas Va a venir Balón Al área O va a venir Disparo Va a venir Le va a pegar Toca Para Javi Viene Javi Ahí tenía dos Enfrente No tenía más La baja Divide ese balón Se va a ir No Si le alcanza Ya le alcanzó Hace el recorte Ales Manda el centro Ya la dejaron ahí Viene Eriksson Disparo Ahí se lo taparon Otra vez Eriksson El portero Ahí sacanales Con el cuerpo Sale Jagger Otra vez Tres por dos El marcador Lo va ganando El equipo de Ánimas Quiere Jagger Empatar Viene por la banda Manda el centro Le quedó ahí A Javi Disparo El portero Va a venir Javi Siempre hacia adelante Ahí está La tiene el de Argentina Viene otra vez Con el recorte Se va abriendo Se va abriendo Se va abriendo Falta No Si falta Última jugada Dice el árbitro No habrá más Lo va a ganar Lo va a ganar Ánimas Así es que Jagger No mete el gol aquí Viene con el disparo Sale Se acaba Se acaba Él en contra Un equipo que jugó en manera Desde el inicio de la temporada Hizo una gran temporada Un gran torneo Estuvo muy cerquita En semifinales O de pasar A la gran final No se le dio Pero siempre somos Pensantes De que un tercer lugar No es nada malo Y en esta ocasión Se lo lleva El equipo de niños Un fuerte aplauso Señores Un hombre No es nada malo 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 Gracias por ver el video No es nada malo Gracias por ver el video.